Hola amigos que tal como estan sean bienvenidos una vez mas a un nuevo video aqui en el canal de Guanaco G Hablando hoy en la tarde señores hablamos de que si podiamos que podia salir bien y que podia salir mal el dia que vengan a bailar los de la plaza libertad o a grabar verdad miren lo malo es que se haga un desmadre cuando se haga un deschongue pues un problemon cuando se haga un problemon como se pudiera hacer un problema cuando empiecen a que con una persona que vaya con mente mala en el aspecto de ah yo voy pero con ese no quiero hablar desde ahi ya esta mal eso desde ahi asi de sencilla porque ya lleva eso ya lleva eso miren de las personas que pudieran decir ustedes que pueden dar problemas ehh quizas me inclino por la catracha verdad que dirian ustedes ah es que que hay aqui nada que le de ella verdad de juana pero de ahi de lo contrario creo que no la otra persona que hubiera pensado yo que pudiera haber llegado a hacer malo gesto y toda la cuestión no es porque no me hablen ni nada pero conociendolo obviamente jairo pero no no va a ir verdad le pregunte la vez pasada y dijo que no verdad obviamente pero el pensaría yo que 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 si asi que tranquilo yo siento que va a estar bien eso espero que no haya ninguna ni ni malas caras para con entre con los con los mismos creadores porque ehh no va a salir ehh se del guacan las cosas pues miren el dia de hoy daniel dijo algo eh que me intereso bastante cuando dijo nunca hemos hecho algo asi nunca ah entonces quiere decir que vamos oiga lo bien por buen camino si alguien por favor si alguien los empieza a criticar a decir una cosa y otra a tirarles porque quiera si o no siempre hay alguien que les va a tirar uy que porque estas a la par de ese que no se que que no sabes cuanto han hablado de vos que siempre van a ver esto lo digo para los que graban mas que todo verdad tengan cuidadito no para todo sino que para los que mas se meten a estar eh socializando verdad obviamente tengan cuidadito con esa ustedes bien conocen la gente que es cizañosa ustedes bien la conoce tengan cuidado sean personas que piensan por si mismos así de sencillo eh los quiero felicitar a todos a todos los quiero felicitar eh tanto al combo como los que bailan como los que graban de verdad felicidades felicidades totales señores eh están haciendo algo único algo que va a quedar para bien o para mal marcado marcado totalmente en el aspecto que van a decir después si pero fuimos parte de algo que se queria hacer bien lastimosamente salio mal o salio super mega original nos gustó nos gustó nos encantó estuvo super ahí están comprobándose ustedes mismos ustedes mismos ustedes mismos desde que dan el aval de si ya sea para para ir a criticar o para ir a querer trabajar bien porque se puede dar de todo obviamente no vamos a descartar eso entonces de que eso lo voy a ir por por ver que hacen verdad no se dejen manipular por favor no se dejen manipular usted es el dueño de su canal haga lo que usted mejor le convenga que valga la pena que valga la pena en el aspecto de que son tres horas que va a estar tocando el combo hay que aprovechar ustedes tienen que grabar el contenido que más mejor les parezca y al final al final señores de 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 todo si nos si nos va bien por decir así en el aspecto de que nos guste a nosotros quizás los videos no tengan el montón de vista probablemente porque no les voy a decir que yo cuando le decía a daniel que eso podía ser un boom verdad de algo que va a ser guau oh my god que chivo es que ustedes se sientan bien eso es lo que vale la pena que la gente se divierta que la gente se la pase bien dejemos por un lado como les digo yo desde que aceptaron ya dejaron de lado un rato la envidia el egoísmo y eso es bastante bueno bueno vuelvo y recalco gracias gracias totales a todos porque si veo que quieren poner de su parte y eso vale mucho para mí en serio se lo digo vale mucho la pena porque ahí señores se empieza a ver la persona que quiere cambiar a que las personas no cambian como no somos personas cambiantes en qué aspecto cambiamos en todos señores cambiamos de forma de pensar de forma a veces de vestir de peinarnos de corte de pelo de todo somos personas somos personas cambiantes así es el ser humano así es el ser humano pero para un bien excelentísimo yo quiero que el día de mañana todos tanto combo bailadores y creadores salgan y digan hey estuvo buenísimo que usted se sienta bien que no le genere vista como la podemos llegar a esperar soy franco no se sienta mal vea lo del punto de vista que está haciendo las cosas bien y todo es un esfuerzo también de aquí para adelante no nos achicopalemos no nos sintamos mal démosle sin miedo al éxito si empezamos en esto sé que nos puede ir muy bien si ustedes ven uno solo hubiera gastado más de 200 dólares uno solo un solo creador o pidiéndole a un suscriptor que lo que lo haga pero entre todos solo se hicieron un par de dólares ocho para ser exacto que yo siento que no están en el cielo creo que casi todos tenemos casi todos tenemos la capacidad para darlos verdad espero también obviamente que que todos los que se apuntaron lleguen algunos no han terminado de dar la colaboración pues que que la puedan dar pues sí pues porque nosotros ya hicimos números y si usted no no ha colaborado no lo no va a llegar porque no tiene ese dinero al que nos afecta es a los que estamos ahí haciendo las cositas porque nos va a tocar reembolsar a nosotros dinero que quizás probablemente ya no tengamos o quizás lo queramos ocupar para otras cosas de la casa así que por favor si usted se comprometió yo le invito a que se acerque a Daniel y le diga Daniel mire fíjese que aquí voy ya o que llegue mañana tempranito a buscarlo porque hay que ir a comprar también los refrigerios verdad hay que ir a comprar los refrigerios y todo eso se puede dar de todo seamos francos es un montón de cabecitas pensando es un montón de cabecitas pensando yo he visto el baile donde fueron a bailar con Chris he visto el de el señor que estuvo cumpliendo año ahí todos anduvieron bailando nice conste no eran la misma cantidad que van a llegar el día de mañana mañana van más más personas nosotros como los creadores somos los responsables de que todo eso salga bien no solo Charlie no solo Daniel no solo Don José todos somos responsables para que eso salga excelentísimo les voy a dar una sugerencia para que se vea un poco mejor su video bueno y el de nosotros también el mío obviamente cada canción rotémonos vamos girando o nos pasamos de un lado para otro para que para que lleve diferentes ángulos de lo que va a grabar de lo que va a grabar de igual manera lo que estén haciendo en vivo no los quiero oiga no es que ah ya quiere estar mandando este no solo les estoy dando una opción para que puedan grabarlos a todos verdad los enfoquen a todos el que graba short ya bien sabe verdad que llega y se le pone en frente a a la persona o la pareja que va a grabar eso es bien diferente pero para hacer un video por favor tratemos de grabarnos a todos porque creo que todos se merecen salir en cámara todos se merecen salir en cámara tener su su rato de 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 como le llaman del estrellato verdad así que yo sé que podemos hacer las cosas muy bien demostrémoslos no solo a nosotros no solo a nosotros que podemos hacer las cosas bien sino a toda la linda gente que nos sigue que nos ve a esa gente que todavía está con un charly o que le dicen a usted Daniel fíjese que esa gente no va a cambiar que no sé qué demostrémosle a todos que si se puede trabajar en equipo que si podemos hacer las cosas bien que los bailarines se van a saber comportar también de igual manera demostrémonos más que todo a nosotros mismos que podemos trabajar en equipo en serio me siento orgulloso 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 señores de ser un creador de contenido de ahí de la plaza libertad de haberlos conocido a ustedes también disculpa si en algún momento los hice sentir mal verdad con algo reaccionando o algo por el estilo pero siempre era mi intención querer hacer ver verdad lo las cositas que estaban pasando pero de igual señores borrón y cuenta nueva yo soy franco no soy resentido con nadie es más y no sé si va a ir jorge pero de igual si en algún momento te ofendí jorge disculpame verdad no quise hacerlo ni ni nada por el estilo sino que hacerte ver pues nada más que si había mejores opciones siempre me has dicho vos que uno por ser joven tiene mejores formas de pensar entonces solo déjate guiar mi hermano déjate guiar deja que que uno te pueda colaborar para que hagan un poco mejor las cosas no quiere decir que las estás haciendo mal sino que te puedo dar una buena opción y quizás la estás desperdiciando porque a veces te dejas dar dar paja va como decimos a los salvadoreños de lo que te cuentan o lo que te dicen mi hermano así que aquí te digo y te lo puedo decir en persona de igual manera tengo la capacidad como les digo de pedir disculpas si yo he ofendido a alguien de pedirle perdón a alguien si se siente ofendido por mi persona disculpas a todos a todos señores en lo personal me siento bien como les digo con ustedes pudiendo ayudar un poquito pudiendo ayudar que seamos parte de algo bueno de algo productivo porque decimos productivo señores porque yo lo veo nada más en el aspecto de que quizás el joven no tanto el joven siempre se va a distraer y todo pero una persona en la tercera edad creo que es otro nivel de radio y yo siempre lo he dicho la mayoría de público que nosotros tenemos es de la tercera edad y tenemos que darle lo mejor a ellos por unos cuantos que quieran ver una vulgaridad no vale la pena señores dejar ir a los buenos suscriptores no quiere decir que todos los jóvenes obviamente les gusta la vulgaridad pero hay que darnos el punto que hay lugares donde si lo pueden hacer y hay lugares donde no lo pueden hacer hablando del lugar cuidemos cuidemos la zona el espacio que nos están alquilando y dando la confianza obviamente yo espero no he avisado a nadie soy franco porque en algún disturbio o algo si me imagino que va a llegar uno que otra persona por ahí a ver de la colonia y que bueno sería que se llenara y todo y quien quita pues quien quita sigamos viniendo a a este lugar o a otro lugar se nos abran muchas más puertas porque eso es lo que tratamos de que se nos abran más puertas yo no tengo una comunicación por decir así con la alcaldía de antiguo Cuscatlán si me gustaría soy franco en poder llevar los combos a la alcaldía de ahí al parque central de antiguo Cuscatlán yo creo que a la alcaldía le beneficiaría bastante la gente extranjera llegara a buscar ese parque bastante entonces esto es un proceso verdad de poco a poco y quien quita más adelante dios como le digo dios el que abre las puertas señores tengan la fe primeramente en dios que cuando uno hace las cosas bien o trata de hacer las cosas bien y por a o b motivos no salen bien pues dios sabe lo mejor tengo la entera confianza así como lo decía daniel ahora va a salir súper bien súper bueno todo me sorprende que hay mucha gente que se ha apuntado para ir es increíble la cantidad de gente hay como 59 creo que de bailadores o sea que quieren ir estaba un total como de 33 personas que iban a ir a grabar entonces hay que hay que estar pendiente estamos hablando de casi 80 90 casi 100 personas señores los que van a salir del centro de San Salvador para acá San Martín es buena cantidad de gente es una buena cantidad sólo de San Salvador 100 imagínense cuánta cabecita pensando cositas diferentes y usted y usted guiándolos porque no voy a ser yo va a ser usted usted va a estar diciendo no y como creador de contenido obviamente usted también tiene que saber dar pauta obviamente si el video y si es un un este problemita que pasa y como les decía la vez pasada yo si alguien se cae porque es piso verdad obviamente si alguien se cae se desliza obviamente eso puede estar grabado no lo veo mal en serio no lo veo mal pero claro que sí hay que atender rápido el llamado de poder ayudar a la persona obviamente que que ha tenido un accidente porque eso ya hablamos que es un accidente eh ya si alguien se sale del Guacal señores por favor rara para otro lado y cortemos porque para la que no no se abre haga más la de San Quintín ya que la gente especule porque ellos quieren especular pero eh si no se vio ya solo es chambre porque no no este no se vio más pues de lo que está ahí y tratar de quitar obviamente eso verdad si si llegase por A o B motivo llegase a pasar un problema lo dudo de veras lo dudo y saben porque estoy tan seguro de que las cosas van a salir bien se lo voy a decir por una cosa primero Dios segundo eh queremos hacer las cosas bien y tercero queremos dar una buena imagen y cuarto señores yo se que eh todos queremos salir beneficiados todos salimos beneficiados en muchos aspectos no solo económicos sino ven los videos sino también eh eh ver los beneficios de que eso te puede abrir como les decía un montón de puertas oportunidades verdad oportunidades hay muchas cosas positivas que nadie las ha contado solo las negativas pero el día de mañana nosotros les vamos a comprobar de que estamos hechos así que darle duro contra el muro y macizo contra el piso señores créaselo usted así como yo me la creo somos unos crack de veras combos bailadores creadores somos unos crack total así métaselo en su mentecita somos los mejores soy el mejor soy el mejor usted métaselo en su cabecita que nadie más se lo diga usted usted créaselo pero no solo por creérselo tampoco va a haber de menos a los demás no, claro que no hágalo para irse superando usted mismo de veras les digo gracias gracias a todos Dios bendiga a todos señores a mis suscriptores amigos pues de aquí del canal porque siempre pasan acá viendo mi contenido muchas gracias Dios me los bendiga y les agradezco el apoyo total que tienen en mi canal muchas gracias que Dios me les dé muchos años más de vida salud a los que están enfermitos que me los sane por favor señor sánemelos porque aquí quieren estar apoyando siempre ahí me escriben que lindo niña Juliana que se me recupere pronto niña Juliana Dios me la bendiga así para todos feliz noche que descansen y esperemos mañana a ver cómo nos va en ese bailongo va a estar bueno señores prohibido prohibido quedarse en casa bueno si en casa si lo puede ver pero véngase a bailar feliz noche si no nos ha regalado el aire regálenlo por favor es que se les olvida me toca que estarles recordando bendiciones para todos